¡Feliz cumpleaños, Michael! Allá arriba, Michael, se me acabó la chela, Michael. Amores. Amores míos, por favores. Michael. Los chuguis de Gancani Cajamarra, de Gante Saigo, y la nueva generación internacional. Con Carreña. Para Gabriel Ruiz. ¡Gabriel! ¡Ahí va, ahí! ¡Ey! ¡Felicundraño, maldita riquita! En Juanjuel. ¡Ey, a pie! ¡Aquí, a pie! ¡Algún día! Donde se comen los pescaditos de colores. Donde está, ante el amor, que se enciende los dos de la mía. Donde está, esa pasión, que se enciende los dos de la mía. ¡Y se enciende los dos de la vida, Анего no perd失. ¡Ay, maravilla surprender! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Donde está,iliary p criminal, yo no perd Str Str seis. Los Jotas La gente sigue llegando Bienvenidos al Banana Fish Qué bonito espectáculo el día Las Pinkies Vamos Los Chukis también Los Jotas Angelica Gamarra Y nos vamos en Boca Negra Callao, Chibu, Callao Voy a dormir La chica bonita en la 97 ¿Dónde está aquel amor que se quede con la nueva pandemia ¿Dónde está esa pasión que se quede con la nueva y se quede toda mi vida que ya no estoy que ya no que no la vacaciones que no ya no nada que ya no la vacaciones que ya no ya no caminaré De tus besos, de tus sensas, del amor De tus besos, de tus sensas, del amor Es amor Con mi cabecita, George Con el nuevo En el café Se ha comprado su celular Se lo comprado No supe a comer Hoy que ha pasado En el tiempo Con tu chiquillo Tu pueblo que lo pásame Deja que no se pueda En mi pecho Amor Vamos a cantar Alessandra Amor Te veo que no se pueda Tener tu obsesión Me quiero morir Amor Nunca voy a seguir Nunca me di cuenta Ese es amor Tú eres mi amor Me dio un cumpleaños Mamita, amiguita Y ahí Parita, ya iba a dar un reloj Vas a arreglar 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 Los gris ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Refica pa' el duro! ¡Deja banca Para el ángel Un padre Un hombre No supe a comer De la entrada No hay que pasar De un poco De un niño ¡Oh, oh, oh! No puedo No puedo Más De un paciente De un pecho De un paciente Mi pecho Mi calcita pa' flow, este pa' pa' chavalito Amor, te pido que vuelva, te tengo que ser, te quiero morir Amor, nunca vio a mi ser, te pido que vuelva, te tengo que ser, te tengo que ser El amor Buen tema, por la luis merda, la gente linda de Feracel ¡Ruíe! 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 ¡Rucocho! 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 Ocasuguis, Angélica Gavarra, dale. Para mi casa, ya quiero ya carabarillo. Con caribeño. Eres el amor, que si es sin el sol. Eres el amor, que espera el corazón. Eres el amor, que si es sin el sol. Eres el amor, que espera el corazón. Yres el amor, que espera el corazón. No sé qué tendrá el sabor en la nariz. Que malo, mi querido Jackson.